Nuestro fiel compañero que está en Europa, que está ahora en el Camp Nou, a la espera de la semifinal de Champions entre el Barcelona y Chelsea y está dispuesto para hablar de fútbol femenino, le damos la bienvenida a Edgar Merino, Prensa de Fútbol en Radio Z. ¿Cómo está Edgar? Bienvenido a Prensa de Fútbol en Radio Z. Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Yo me encuentro directamente acá en el Camp Nou en este minuto, como verán. Estoy aquí en las instalaciones de la sala Roma del VIP. Así que nada, esperando este lindo partido, que va a estar muy, 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 muy bueno. Es que Edgar, perdón, pero yo me confundí, pensé que era el Blob J de Santa Laura o el Monumental, que se parece mucho. Se parece, se parece mucho. Y los baños deben andar por ahí, deben andar por ahí los baños del Camp Nou. No tienen papel higiénico. Y no tenís que estar con botas para no quedar todo mojado, ¿para qué vamos a seguir comentando lo que pasa acá? Seguire saliendo del baño del Chile. Claro, no, pero mejor comentemos ahí lo de Edgar Merino, que hoy día nosotros vamos a tomar apuntes, porque esta parece que va a ser una clase que nos va a dictar Edgar Merino, Carlos, porque también queremos hablar del marketing en el fútbol femenino, porque queremos aumentar la visibilidad del fútbol femenino. Y Edgar aquí nos va a dar todos los tips y claves que es lo que necesitamos para que el fútbol femenino se haga más visible cada vez más a nivel local y también a nivel mundial. Sí, sí, sí. El día de hoy quise prepararles ahí unos apuntitos respecto a las claves del marketing y la promoción del fútbol femenino para justamente aumentar visibilidad y mejorar los ingresos, que justamente es uno de los temas que siempre preocupa, porque dicen que el fútbol femenino vende, que el fútbol femenino no genera, pero claro, ¿cómo va a vender y cómo va a generar? Si la mayoría de los clubes, la mayoría de las instituciones, la mayoría de las federaciones, la mayoría de los directorios de diferentes entes referentes al fútbol femenino, no trabajan bien estos puntos. Entonces, obviamente, primero hay que trabajar bien estos puntos, hay que invertir para luego generar. Bueno, anoté ocho claves, que las voy a mencionar rápidamente las ocho, y luego, si quieren, vamos comentando cada una de ellas, o las que a ustedes les parezcan más interesantes, porque no creo que alcancemos a comentar en profundidad las ocho, pero las que a ustedes les parezcan más interesantes, las vamos comentando. La primera clave que anoté en mis apuntes son, bueno, estrategias de marketing, sobre todo a nivel del fútbol femenino. Bueno, ya se han hecho bastantes estrategias de marketing exitosas, en algunos casos, como la Copa del Mundo del 2019, como la Nacho y la Women's Soccer League en Estados Unidos, que tiene una difusión y una promoción y un marketing muy bueno, que se puede replicar perfectamente por otra liga, como el mismo Barcelona. O sea, estamos acá en un partido del fútbol femenino, con experiencia VIP, con experiencia de jugadores que la venden a los aficionados. Venía llegando en las inmediaciones del estadio, y te encuentras con gigantografías de publicidad, donde aparecen las jugadoras de fútbol femenino y los jugadores de fútbol masculino. Sabemos que un club top mundial está aplicando muy bien las estrategias de marketing a su equipo femenino y masculino, como institución. ¿Por qué no replicamos ese tipo de ideas? Y Australia y Nueva Zelanda, que están organizando el mundial y que han venido creciendo de muy buena manera este último tiempo. Eso en base a las estrategias de marketing. Como punto número dos, redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, el uso y aprovechamiento de esto es muy útil para el fútbol femenino. Como punto número tres, patrocinadores y alianzas estratégicas. Obviamente, el fútbol vive, del patrocinio vive, de la imagen vive, lo que puede vender a nivel de marca. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder meternos en ese mundo? Haciendo campañas exitosas, generando vinculaciones exitosas con las marcas, etcétera. Punto número cuatro, algo que ustedes deben conocer muy bien, que es muy, 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 muy relevante para el fútbol femenino, el papel de los medios de comunicación. Muy importante. Punto número cinco, fomentar la participación de los aficionados, hacer que la masa social que siga el fútbol femenino crezca. ¿Cómo podemos hacerlo? El punto número seis, marca personal de las propias jugadoras. ¿Cómo va a crecer el fútbol femenino si las mismas jugadoras muchas veces no se preocupan de potenciar sus marcas personales, suben pocas imágenes, suben poco contenido? Obviamente, es muy importante que ellas mismas también valoren eso y empiecen a comunicar mejor, porque mientras más ídolas futbolísticas haya, mucho más arrastre va a tener también el fútbol femenino. Van a arrastrar a todas las demás. Punto número siete, impacto económico del fútbol femenino, que es muy importante, obviamente. Y punto número ocho, el papel del fútbol femenino en la igualdad de género. Porque yo siento que el fútbol femenino, al ser el deporte rey, al ser el deporte más popular del mundo, el deporte más practicado en todo el mundo, tiene un rol fundamental en lo que transmite también a nivel social. Y, obviamente, si el fútbol femenino crece, también crece la sociedad a nivel de igualdad de género. Porque son un reflejo. O sea, lo que vaya ocurriendo en el fútbol femenino es un reflejo de cómo va evolucionando la sociedad también en esos temas. Esos son mis ocho puntos para que conversemos el día de hoy. Si quieren ahondar en alguno de ellos, vamos adelante y comenzamos con este debate. Mira, a mí me gustaría partir por el final, Edgar, respecto a lo que pasa acá en Chile. Yo siento que el tema de aprovechar el fútbol para la equidad de género, acá no se le ha sacado el jugo como corresponde. Y hablo a nivel de clubes, a nivel de institución, a nivel de gubernamental, de ministerio del deporte. Siento que se podría potenciar de buena manera, como lo mencionaste tú y que ahí está en la clave. El deporte más popular es el fútbol. Hasta hace muy poco tiempo, el fútbol no es para las niñitas, solo para hombres. Había mucha discriminación. La generación de la roja femenina, esta generación dorada, la roja femenina, que hemos hablado muchas veces también, rompió este paradigma, ayudó a cambiar mucho esta situación. Pero siento que el fútbol femenino debería potenciarse en esta equidad de género y sacarle más al jugo. Creo que acá en Chile no se ha aprovechado. Sí, a ver, creo yo que en ese sentido es súper importante el que podamos tener cada vez mayores referentes en el fútbol femenino. Porque, como te decía, el impacto que ellas tienen, por ejemplo, el impacto que está teniendo la figura de nuestra Tiane, a nivel no solo de fútbol, sino que como mujer, está impulsando a que más mujeres se atrevan, que más mujeres vayan por cargos directivos, que más mujeres quieran liderar también en empresas privadas, en empresas públicas. Entonces, por ahí voy yo que si el fútbol femenino se trabaja bien en ese aspecto con el Ministerio de la Mujer, de equidad de género, etc., también se va a impulsar un crecimiento a nivel social. O sea, las mujeres futbolistas son puntas de lanza en esta estrategia que tiene que haber, pero que no hay, para que crezca el tema de la equidad de género, para que la mujer tenga mayor participación en los deportes, en los directorios de empresas privadas, de empresas públicas, no solo de deportes, sino que también de cualquiera de la sociedad. Y yo creo que ahí, como bien dices tú, no hay una estrategia. Y si no hay una estrategia, ¿cómo va a haber un trabajo detrás? Es que acá yo creo que hay un punto y que hay una federación que lo hace muy bien y termina, para mí, el deporte femenino en Chile o la disciplina femenina en Chile es el hockey. En este momento hay muchas más niñas que prefieren tener un palo de choque, de hockey, que es una inversión más alta que en el fútbol, pero es un deporte que las mismas marcas, los mismos dirigentes, en Chile lo feminizaron y tomaron el ejemplo de Argentina. Y acá, para el mundo de las niñitas, Camila Caram, para alguna, es más que tiene Endler. Sobre todo después del sudamericano, del sudamericano en Paraguay el año pasado, donde Chile le gana la final a Argentina, a las Leonas. Entonces, claro, el hockey femenino se agarró de las mujeres, o sea, el hockey general, se agarró a las mujeres y empezó a traspolarlo y tienen a Peugeot, tienen a Ladies Soft, tienen 7 o 8 marcas como federación y si tú te metí, y aquí me meto un poco también en el punto 2 de las redes sociales, las Diablas tienen su Instagram, las Deportistas tienen su Instagram, lo trabajan. Camila Caram es un rostro, claro, que aquí también hay una ayuda de Luciana Inmar, ¿cachai? que viene del lado y que te dijo cómo tenían que trabajarlo. Entonces, las niñitas se compran, te lo digo, mi hija, bueno, ¿quiere el cintillo que usa Camila Caram? ¿Cachai? Entonces, las zapatillas del color de Camila Caram, acá, si una niñita y lamentablemente y eso es la guía de género que todavía como sociedad nos pasa, si la niñita quiere ponerse la polera de Tiane Endler en ciertos colegios y en ciertos sectores como que la miran para el lado y el comentario es ¿no habrá salido para el otro lado esta niñita? Entonces, tenemos que derribar todavía muchos estigmas, yo creo, como sociedad para desarrollar todo eso del fútbol femenino. Por eso, por eso está el punto de lo que dice Edgar también, en el sentido que no se aprovecha la masividad del fútbol, todo esto con el fútbol que es mucho más masivo que cualquier otro deporte lo podría haber aprovechado de mejor manera, o sea, ese es el gran error que se está cometiendo en este momento. pero perdiste la oportunidad del 19, ¿no? ¿Se perdió la oportunidad del 19? Se perdió, en ese aspecto se perdió, en otro aspecto se ganó mucho porque el fútbol femenino tuvo un boom bastante importante, pero en ese aspecto puntualmente yo creo que no se aprovechó por lo que hablábamos recién, no había estrategia, el hockey lo está haciendo muy bien, yo también lo veo desde afuera, veo lo que están haciendo, todos los trabajos, le están dando identidad, están buscando sponsors específicos para las diablas, no meten a los hombres y a las mujeres las meten ahí por debajo del paquete, ellos están saliendo a buscar sponsors específicamente para la selección femenina, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer, ese tipo de cosas son las que tenemos que fomentar y que yo creo que lamentablemente ese boom del 2019 en este aspecto puntual se perdió, no se trabajó como se tendría que haber trabajado, pero bueno, todavía tenemos para hacerlo como decíamos recién, como decía Rodrigo, el fútbol es el deporte más popular, entonces si se hace bien desde el fútbol puede impactar mucho más en cualquier otro deporte y en cualquier otra área de la sociedad, entonces creo yo que eso es lo que tenemos que aprovechar el poder que tiene el fútbol para empoderar a las mujeres, para darle más visibilidad, para tener mejores igualdad de oportunidades, para generar más recursos, etcétera, etcétera. Y yo creo que Edgar Díaz en el clavo hace un rato cuando dijo el fútbol que sea el trampolín, no pensemos que van a ser solo futbolistas las niñas que sigan esta disciplina que les guste el fútbol lo que estamos conversando, sino que va a ser el trampolín para cualquier área, para directorios de empresas como mencionaba Edgar, para cualquier ámbito, para cualquier ámbito, eso es lo que hay que aprovechar del fútbol. Y yo por eso quería también volver al punto 2, o el tema de las redes sociales Edgar. Acá en Chile lo vemos como actividades individuales de cada futbolista, el potenciar su imagen, el trabajar de buena manera, por ejemplo, el mismo ejemplo de Tian Endler, acá estás detrás tú, hay un equipo multidisciplinario que uno ve a Tian Endler en redes sociales muy potente, pero eso no se replica para el resto, acá lo que estamos viendo son solo a restos individuales que podría ser algo, una estrategia a mayor nivel, a mayor cantidad de deportistas en nuestro país. Claro, a ver, al final el punto número 2 viene muy fuertemente unido también con el punto que hablábamos de las marcas personales de las jugadoras, pero no solo eso, porque el punto número 2 tiene que ver con mejorar las redes sociales y ocupar las plataformas digitales para todos, no solamente para jugadoras, también para clubes, para federaciones, y ahí obviamente estamos muy al debe, tanto a nivel de jugadoras o individuales como a nivel de las mismas federaciones, los mismos clubes, siento yo que nos están aprovechando todo el potencial que nos da este nuevo mundo de las comunicaciones, del internet, de que somos un medio de comunicación en sí mismos, cada uno de nosotros es un medio de comunicación, imagínate los deportistas, imagínate los clubes, nos están aprovechándolo, para eso obviamente hay que crear contenido atractivo, hay que poder generar una buena cantidad de interacción con los fans, poder generar esa cercanía, generar coherencia en lo que comunicamos, pero lamentablemente eso es algo que hoy en día no se está haciendo bien, hablar de algunas estrategias y tácticas para poder mejorar eso, bueno, primero crear contenido multimedia atractivo, imágenes, video, animaciones cortas que puedan hacer que los clubes se vean más atractivos, que se vea mejor el contenido por la gente, que sea más entretenido, los clubes y federaciones pueden crear contenido que muestre momentos destacados de los partidos, que muestre historias de vida, que se vinculen los fans con las historias de vida que tienen las jugadoras, que tienen una historia tremenda, o sea, yo he visto jugadoras que han sido madres a temprana edad, que han tenido que salir de su casa a buscar su sueño, en el masculino también pasa, pero en el femenino han salido a buscar el sueño sin tener una seguridad de que van a tener un gran salario, de que van a tener un gran apoyo, netamente por un tema apasional, y eso, si a nivel de contenido, a nivel de storytelling, a nivel de multimedia, se pone en valor de la sociedad, puede generar mucho, puede generar mucha vinculación, mucho apego al fans, a nuevos fanáticos, pero no se aprovecha, yo creo que por ahí estamos muy al de, obviamente hay que buscar formas de interactuar con la audiencia, hay que crear eventos, hay que hacer clínicas deportivas de los mismos clubes, o sea que un club grande, por ejemplo, o un club chico, intervenga en su zona, que haga una clínica masiva, que haga un, no sé, el día del fútbol femenino, y que invite a jugadoras del mismo equipo a compartir con la gente, a firmar autógrafos, a hacer sesiones de fotos, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están aprovechando, colaboraciones con influencers, o sea, todos los clubes, independientes del lugar de donde sean, tienen gente con la cual se ven más reflejados, o sea, por ejemplo, hinchas de la U de Chile, hay muchos famosos hinchas de la U, hay muchos famosos hinchas de Colo Colo, hay mucha gente, hablemos de Copiapó, por ejemplo, hay famosos que han nacido en Copiapó, ¿por qué no ocupar uno de ellos que sea nuestro, abanderado del fútbol femenino de nuestro club? O sea, no hay que tampoco descubrir la rueda o inventar algo muy profundo, pero en todos los clubes estoy seguro que tienen alguien que se vincula con la institución de una u otra forma, o porque nació ahí, o porque son hinchas, o porque su padre fue jugador, o lo que sea, vinculemoslo, vinculemoslo a la institución, hagamos que nuestra institución llegue a otro público, que no solamente llegue al público del fútbol femenino, abramos el espectro, que llegue al público de la música, que llegue a un chef exitoso, que llegue a un periodista, a un cantante, o sea, abramos un poco más del fútbol y vinculemos a otros públicos para que así nosotros también lleguemos a más públicos. Obviamente, transmisión en vivo de contenidos, de contenidos diferentes, se pueden hacer muchas cosas con transmisiones en vivo, con streaming, ocupar esas redes sociales que hoy en día nos permiten hacer eso de forma gratuita, con ningún costo al club, para generar contenido, entrevista, para que las mismas jugadoras se entrevisten, que una entreviste y la arquera entrevista a la delantera, oye, ¿por qué fuiste de delantera? ¿por qué fuiste arquera? No sé, se pueden hacer muchas cosas de ese estilo y las redes sociales están para eso y no se están aprovechando. Y obviamente, el último punto importante en esto creo que es el tema de análisis de datos, o sea, aprovechar la data, aprovechar, hoy en día las redes sociales nos dan mucho dato de nuestro club, de nuestra institución, de nuestra federación, aprovechemos eso también para generar contenido. O sea, si, por ejemplo, en las redes sociales de una jugadora vemos que el 80% del público son mujeres, bueno, hagamos contenido más específico para el público femenino. Es otro 20% de público masculino. Si queremos que crezca, también tenemos que hacer contenido más enfocado hacia ello, pero eso se va a ver aprovechando la data, mirando, midiendo, viendo qué es lo que hay detrás, qué números se están moviendo y yo creo que eso no se está haciendo hoy en día a nivel general. Hay clubes que lo hacen bien, pero a nivel general de la industria, en Chile al menos, no se está haciendo. En otros lugares del mundo hay clubes que ya lo están haciendo. Antes del último apunte de Carlos, para enlazarle que no quede en el tintero lo que dice Edgar respecto a las redes sociales, a mí me tocó estar revisando estos días por el tema de redes sociales los TikTok de los clubes. Mira, son muy pocos los clubes que han creado cuentas de TikTok, que hoy es la red social que la está llevando en estos momentos, más allá del Instagram, más allá de todo, la está llevando TikTok y tú vas a buscar y son muy pocos los clubes que tienen cuentas oficiales o algunos crearon una cuenta hace un año y está votada, está votada con ningún cuidado. Entonces, eso te demuestra también cómo se trabajan las redes sociales. Perdón, Carlos, que quería contar eso ahí antes de que hablara tú. No, no, es que iba para lo mismo. Más allá de tenerlas votadas, cuando tú ves, y me gusta ahora mirar, las redes sociales de los diferentes clubes del fútbol chileno, es muy poco la vinculación que tienen con su rama femenina. Aproximadamente, vi los tres más grandes, es quince por uno. Imagínate. Y el uno es el resultado del partido del fin de semana. Claro. Claro. No hay mucho más. Así no se puede crecer, así no se puede crecer, sobre todo considerando que hay que aprovechar el fútbol masculino y la masa social que ha creado el fútbol masculino para promover el femenino, lo que está haciendo el Barça. Yo les decía hoy día, venía llegando, miro hacia arriba, había una gigantografía gigante con dos jugadores de fútbol masculino, dos jugadores de fútbol femenino para promocionar al club. Y así todo el estadio. Está todo así. No es tan difícil tampoco hacerlo y no se hace. Totalmente. Edgar, para ir cerrando ya la columna porque no empieza a pillar el tiempo, un anticipo de lo que se viene ahí con Chelsea y Barcelona, me imagino que también da un poquito de lata no tener a Tiane jugando las semis de Champions, pero está ahí tú en el Camp Nou dispuesto ahí para este tremendo partido. Sí, bueno, es un partido especial porque vuelven dos grandes figuras del fútbol femenino mundial. Por el lado del Chelsea vuelve Pernil Harder que estaba lesionada, que era la segunda fichaje más cara en la historia del fútbol femenino y vuelve Alexe Puteja que es el actual Balón de Oro, Balón de Tepes, etc. Ambas vuelven a este partido porque vuelven de sus lesiones, la dieron de alta, no sé si, no iban a ser titulares, no sé si ingresarán en el segundo tiempo o algo, pero seguro que van a sumar minutos porque es un partido que ambos equipos necesitan pasar. El Barcelona ganó en el Stamford Bridge 1 a 0, así que está con una pequeña ventaja pero es un partido que perfectamente podría desnivelarse para cualquier lado, o sea, va a ser un partido apretado. ¿La otra llave? La otra llave empataron 2 a 2, Wolfsburgo con Arsenal, así que está también para definirse. Ambas quedaron muy abiertas. A nosotros no interesa ver campeona tiene, así que Edgar nos va a ir informando después lo que pasa ahí también con la Champions League femenina que también es muy, pero muy importante, muy relevante lo que está pasando con Edgar Merino desde el Camp Nou y también es muy importante que la gente apuente en el partido único experto este domingo 30 de abril juegan al medio y al clásico universitario la U con la Universidad Católica. La U multiplica todo puesta por 1.78, un empate por 2.85 y el triunfo de la Católica por 2.65. Por ejemplo, si Edgar le pone 10 luquitos al triunfo de la Católica va a ganar 26.500 pesos. Recuerden que los marcadores van, los factores van cambiando a medida que avanza el partido, pueden apostar durante el partido, en la cartelera experto.cl, en las agencias de polla y en la aplicación mobile. Así que desde 500 pesos con experto, juegue. Edgar Merino, te queremos agradecer la tremenda, tremenda columna, pasa el tiempo volando cuando hablamos acá de fútbol femenino, así que qué mejor que hacerlo junto a Edgar Merino, representante número 1 del fútbol femenino, también agente de Tian Endler y que está todos los jueves en prensa de fútbol en Radio Z. Edgar, te mandamos un abrazo grande, cuídate, disfruta de ese partido ahí de Barcelona con Chelsea. Gracias a ustedes, feliz de conversar nuevamente y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!